Te seguirá, te seguirá mi amor hasta la muerte Y no podrás, y no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor nunca se olvida Porque al primer amor se da la vida No podrás olvidarme, amada mía Aquí, aquí en este momento te reto a que me olvides Yo sé que nunca, nunca me podrás olvidar Porque estoy en tus horas, no podrás escaparme Y por donde tú vayas también estaré yo No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios Te seguirá, te seguirá mi amor hasta la muerte Y no podrás, y no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor nunca se olvida Porque al primer amor se da la vida No podrás olvidarme, no podrás olvidar No podrás olvidarme, amada mía Aquí, aquí en este momento te reto a que me olvides Yo sé que nunca, nunca me podrás olvidar Porque vivo en tus horas, no podrás escaparme Y por donde tú vayas también estaré yo No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos No podrás olvidarme, te lo juro por Dios Laray, 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 laray Gracias.